Súper relajado todo, ¿sabes? Me he sentido muy bien, me he sentido muy tranquilo, me han atendido muy bien, lo único malo fue la madrugada tan horrible, pero el resto todo súper bien, la locación está espectacular, el hotel está increíble, los paisajes son espectaculares, no sé si alcanzan a ver algo al fondo, pero está divino, el clima está perfecto, yo soy de Cali, entonces este clima es muy parecido, así que estoy a gusto totalmente. Pues me sorprendió, no me considero tan sexy, pues cada quien tiene lo suyo por ahí, pero como atreverme a decir que soy sexy, no sé, creo que me cuesta un poco. Entonces si estoy aquí, pues gracias por invitarme a ser parte de esto. De pronto, aparte de mi nuevo personaje en un proyecto que se va a lanzar, de pronto el mal hablar, de pronto unas uñas terribles, de pronto un labial mal aplicado, ese tipo de cosas. Que no surja, o sea, lo bacano es que surja, ¿me entiendes? Porque eso hace que sea especial, sí, no voy con eso de tener que pedirlo, el beso. O se puede robar también, es que depende, depende de las circunstancias, depende del contexto, depende de todo un poco, pero me parece que debe ser algo que surja espontáneamente de ambos. Mis redes sociales son arroba Kiss Sifuentes, como beso en inglés, K-I-S-S Sifuentes, Twitter e Instagram. Los espero por ahí para que se den cuenta de lo que está pasando con mi vida un poco y con mi carrera totalmente, porque generalmente subo cosas que tengan que ver con mi trabajo.